Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la gran hazaña del Barcelona de ayer y la gran remontada. Seguramente una de las grandes remontadas de la historia del Barcelona junto con la de la famosa remontada contra el PSG. Pero yo tengo una pregunta para los seguidores de este canal y para lo que no son todavía también. Bien, ¿este equipo es capaz o va a ser capaz de remontar la semana que viene en el partido crucial que tenemos de vuelta en París contra el PSG o no? ¿O es imposible que este Barça pueda remontar ese resultado tan adverso de un gol a cuatro? Yo sinceramente pienso que va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil y va a depender de muchísimos factores. Va a depender del estado físico de la plantilla, de quién va a ser el presidente. Ojo, este factor va a ser crucial en la remontada, quién va a ser el presidente. Y también va a depender del estado de Ronald Araujo. Como sabemos, Gerard Piqué se lesionó, tiene el ligamento de la rodilla otra vez tocado y es baja segura para este partido de la semana que viene contra el PSG de Champions. Yo sinceramente pienso que si Araujo llega a ese partido con un gran estado de forma y sinceramente creo que es el único central que es capaz de parar a Kylian Mbappé, creo que el Barça va a tener grandes posibilidades de poder remontar ese resultado adverso y poder lograr eliminar al PSG. Sobre todo si marcamos el primer gol en los primeros 15 minutos del partido. Y ahora vamos al vídeo de hoy. ¡Atención! Como sabemos, las elecciones presidenciales del Barcelona se van a celebrar este próximo domingo. Y todos los candidatos ya están jugando sus cartas para ganar la batalla final en las elecciones del Barcelona que se van a celebrar este próximo domingo. Pues bien, noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de informar que el Kun Agüero ya tiene total acuerdo con el Barcelona para las próximas tres temporadas. Si Joan Laporta es el ganador de las elecciones. Es decir, que si Laporta se convierte en el próximo presidente del Barcelona este domingo, el Kun Agüero va a jugar en el Barcelona las próximas tres temporadas. Es más, la misma fuente va a más. Afirma que el fichaje de Agüero por el Barcelona va a ser crucial en la renovación de Messi por el Barça. Me parece una noticia fantástica. Creo que el Kun Agüero es un delantero, uno de los top 5 de Europa, cuando está físicamente bien. Y seguramente Messi se va a sentir feliz en el campo con él. Y sobre todo se va a asociar a la perfección con el Kun, un jugador que lo conoce perfectamente desde la selección argentina. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No se olviden de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.